Algunas personas creen que la lluvia que se registra estos días en marzo es común, otras que no y que se debe al calentamiento global, por lo que para aclarar el punto, consultamos a los expertos. Los expertos están ahí, en el Ministerio del Ambiente y su centro de pronósticos. Saúl Edgardo de la O afirmó que las lluvias actuales tienen a su base lo siguiente. Lo que sucede es que en el hemisferio norte, el invierno se extendió un par de semanas más de lo acostumbrado y debido a ello se están desplazando frentes fríos por el Golfo de México y al acercarse a Yucatán, están favoreciendo la acumulación de humedad entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Eso hará que un frente frío busque la zona este y el sur del continente. Sin embargo, la presencia de este frente frío no implica necesariamente un ambiente helado, así como se conoce para el país. ¿Es así, don Saúl? Sí, lo que sucede es que este frente frío no alcanza a llegar necesariamente al mar Caribe y a Centroamérica, sino que hasta el canal de Yucatán. Los salvadoreños siempre tienen una respuesta a cada interrogante y al consultar qué está pasando con el clima, cuando el invierno está cerca pero todavía no llega, estos responden. Pues sí, la que es cerca ya la, ¿cómo se llama? La primavera. Antes había una que decían que caía la lluvia de los jocotes, que la lluvia de las mutas, algo así. Una de esas son las tradiciones que tenemos ahorita. Sí, no sé si ahorita está en movimiento de luna. ¿Tendrá que ver? Sí, tiene que ver con el movimiento de luna. Estamos ya a poco más de 60 días para el invierno. No se prevé de momento que sea más copioso, pero sí que deje buenos resultados para las cosechas. Hector Peñate para Tele2.